Con un festival de marimbas que aglutinó a más de 1500 parejas, familias de Monibó Masaya conmemoraron el 46 aniversario de la insurrección de Monibó y la gesta heroica de los abogales. Nosotros tenemos que recordar a nuestros héroes para qué lucharon y por qué lucharon. Ellos lucharon por el bienestar, por la tranquilidad, por la paz de nuestro país. Y en paz, en tranquilidad, en bienestar nosotros hacemos danza, hacemos artesanía, hacemos cultura, hacemos gastronomía y eso es lo que hace feliz a nuestro pueblo. Nuestros héroes hoy están vivos en esa vida que hay hoy en el pueblo de Monibó, en este pueblo heroico de Monibó y en este pueblo heroico de Masaya y de todo Nicaragua que ha venido luchando por la paz y la tranquilidad de nuestro país. En el octavo festival de marimbas participaron nueve agrupaciones tradicionales quienes interpretaron diferentes temas propios de la identidad nicaragüense. Desde nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional reconocemos también no solamente las manos laboriosas sino a nuestros grupos musicales de marimba, a nuestras rondallas, a nuestros músicos que transmiten de generación a generación el arte de tocar la marimba hasta el arte de hacer la marimba, de elaborar la marimba. Niños, jóvenes y adultos todos vestidos de coloridos atuendos a un solo paso danzaron por más de tres horas mostrando la riqueza y belleza cultural de la cuna del folclor nacional. El baile es bien bonito, me encanta bailar marimba, ya dos bailes tradicionales son mis preferidos, uno la gigantona y dos el viejo la vieja. Es un momento cultural, histórico, ancestral y sobre todo recordando a la gente heroica de los abogales y a Camilo Ortega. Es Masaya porque ponemos el bastión de la cultura popular. La marimba es nuestra identidad nacional. La marimba significa alegría, arte, cultura, amor a nuestra identidad nacional. El evento fue promovido por la Alcaldía de Masaya y el Instituto de Cultura, Juventudes y Pueblos junto al Instituto Nicaragüense de Turismo. Con imágenes de Harrington Juárez, Jared Clarsenteno, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido. Gracias.